Me llamo Guadalupe Netel, soy autora de varias novelas, entre ellas soy el cuerpo en que nací y después del invierno son las más recientes. Bueno, me comentaba también que es una clase sobre autoficción, sobre novelas no ficcionadas. Y me pidió que diera sobre todo clases sobre cómo una novela autobiográfica o una historia autobiográfica se transforma en una historia de ficción. Entonces, cómo una historia autobiográfica se transforma en una historia de ficción. ¿Cómo una historia autobiográfica? ¿Alguien tiene una idea? ¿Se le ocurre cómo sucede esto? ¿Basada en un hecho real? ¿Canada autobiográfica? ¿Se le ocurre cómo sucede? ¿Es su cosecha? pues esa es la más obvia como que partimos de un hecho real no sé un viaje un viaje en barco entonces hay un hay mucha gente que yo conocí una vez una sarita que iba en un viaje en barco y de repente le tocó el tsunami que es un buen comienzo de historia autobiográfica las historias autobiográficas las novelas autobiográficas como se imaginarán no solamente tienen que avanzar toda una vida sino que pueden nada más tener un fragmento o un aspecto de la historia del escritor hay escritores que han escrito novelas sobre su padre escritores que han escrito novelas sobre su madre yo he dado un taller que se llama literatura autobiográfica y autoficción y lo que hacemos muchas veces es justamente dividir las sesiones en este tipo de temas el primero es sobre la familia por ejemplo hay una escritora magnífica italiana que se llama Natalia Ginsberg que escribió una novela llamada Léxico Familiar y partió nada más de las palabras que se utilizaban en su casa se ponen a pensar todas las personas o todas las familias tienen un vocabulario que solo se emplea dentro de la familia ya sea porque a alguien se le ocurrió inventar una palabra o porque una expresión surgió en medio de una situación chusca y se vuelve a utilizar y o porque alguien de chiquito despronunciaba mal una palabra y así se quedó en la familia utilizar esa palabra así entonces esta novela Léxico Familiar habla justamente está toda construida alrededor de esas expresiones por ejemplo luego hay otras novelas como Mi Madre de Richard Ford que están basadas en un personaje ¿no? la madre etc. entonces bueno y también el luto o una enfermedad Thomas Bernhardt escribió muchísimo acerca de la enfermedad entonces la enfermedad es otro de los temas en los que se puede ahondar en la literatura autobiográfica sin necesidad de abarcar toda la vida pero ¿cómo sucede que una novela a partir de una historia autobiográfica se convierte en ficción? ¿ustedes qué opinan? ¿que esto es a veces que es una decisión del escritor o que o que sucede inevitablemente que lo gustaría a través de su opinión? ah ya ¿usted? ¿sí? bien en principio sabemos que la la memoria los recuerdos no son exactamente como sería entonces aquí entra mucho cómo en su intención o cómo hay cómo quiere el autor reflejar esos recuerdos y desde ahí en sí sale una ficción exacto este es un un primer digamos una de las primeras maneras involuntariamente no no hay nada que podamos llamarla la realidad objetiva o sea hay cosas por ejemplo nació el 25 de mayo de 1968 eso sí es realidad objetiva pero pocas cosas son naces hechos que hayan sucedido y sobre todo cuando los escribimos pasan por el tamiz de la memoria que como sabemos muchas veces es engañosa y también por el tamiz de la interpretación una historia siempre se interpreta entonces por un lado la memoria que falla o que es selectiva y luego la interpretación no hace falta haber estado en el consultorio del psicólogo para saber que muchas veces tiranizamos a un miembro de nuestra familia que nos tendemos a ver que alguien solamente los defectos en alguien y ser mucho más indulgentes con otro algunos serán mucho más críticos con su papá otros más con su mamá otros tendrán un hermano que les parecerá un héroe mientras que a otro miembro de la familia les parecerá absolutamente delizable entonces siempre estamos interpretando nuestra historia familiar y muchas y muchas veces ocurre que si le preguntamos a dos hermanos cómo sucedió tal hecho lo cuentan de una manera absolutamente distinta aunque los dos hayan estado ahí entonces involuntariamente cuando contamos ya estamos haciendo ficción por eso primero por esa razón pero después por otras cuando uno escribe una historia y la convierte en una novela sobre todo si es una historia que abarca un periodo largo de tiempo como puede ser la historia de una vida no podemos abarcar todos los aspectos entonces decidiremos poner el reflector en algunos episodios y no tanto en otros lo mismo que señalaremos las virtudes o los efectos o ciertos rasgos de algunos de los personajes y no otros ¿no? la realidad es como un prisma tiene miles y miles de lados y refleja miles y miles de imágenes y colores y luces y nosotros como novelistas pues no podemos hacer eso sería absolutamente imposible entonces siempre elegimos a veces a propósito a veces involuntariamente pero estamos eligiendo sobre qué vamos a poner el reflector sobre qué hechos y cuáles vamos a callar entonces algunas veces la gente piensa que cuando uno está convirtiendo en ficción una historia autobiográfica es porque de repente ya se empieza a inventar cualquier cantidad de cosas que no sucedieron a sacar personajes de la manga que jamás estuvieron ahí o a exagerar muchísimo o ya pero no solamente no es la manera única de hacer ficción como les decía incluso cuando el escritor toma la decisión de ceñirse a los hechos a lo que él recuerda y solo a lo que él recuerda y piensa que sucedió está haciendo ficción por estas dos cosas que ya vendrán y luego la interpretación y luego esto de tiene que elegir tiene que elegir temas pero esto ya pasamos a lo voluntario qué señalamos y qué ocultamos y por qué creen que algo se pueda señalar y otra cosa se pueda ocultar por pena culpar pudor para proteger a alguien tal vez también hay muchos novelistas que han escrito por ejemplo hay uno que se llama Hanif Kureishi alguien lo ha leído aquí hay un libro que se llama una novela suya se llama Intimidad y él está describiendo todas las razones de su divorcio por qué él decidió dejar a su mujer y a sus hijos y comete una cantidad bestial de indiscreciones entonces al principio obviamente esas personas que sin verla venir se ven de repente pues balconeadas de esa manera en un libro muchas veces hacen hasta juicios demandan al escritor y todo también por eso otras veces esta es otra de las razones por las cuales una historia autobiográfica podría convertirse en ficción la típica leyenda de cualquier semejanza con la vida real es producto de una mera coincidencia tómenla como una advertencia de que probablemente se trata de una historia autobiográfica y que el escritor se está tratando de salvar o de curar en salud para que no lo puedan demandar o para que no lo puedan acusar un amigo mío editor me decía si la gente supiera la cantidad de novelas que se publican como ficción ni que en realidad está contando cosas que sucedieron de hecho es casi imposible escribir una novela buena si no está uno poniendo aunque sea muy tergiversadamente o disfrazadamente experiencias que uno vivió porque es ahí cuando verdaderamente sale la emoción bueno entonces podemos decir que una de las razones por las cuales se ocultan las razones por las cuales uno en un escritor puede decidir ocultar cosas son sobre todo esas ¿no? pero ¿qué otras razones se les ocurre que podría tener alguien para ocultar cosas? A lo mejor por seguridad también porque no es pertinente porque queremos hacer un personaje de nosotros queremos dar una imagen de lo que queremos pensamos que debimos haber hecho aunque no lo hayamos hecho entonces podemos construirnos una biografía ricticia ¿no? yo fui un gran escritor me cogí como etcétera corregía etcétera entonces claro tienes que ser verosímil tu personaje ocultas todo lo que claro entonces esa es una de las acabas de decir una palabra clave verosímil verosímil ¿no? cuando uno escribe una novela inventa un universo y una lógica es un universo cerrado una novela donde hay reglas si es ciencia ficción pues bueno habrá reglas también ¿no? estamos en el 2000 yo que sé 666 o o y pasan tales cosas ya ponemos todas las reglas al principio quizás decimos está sucediendo una guerra hay este tipo de transportes ya existe la teletransportación la gente lo utiliza todo el tiempo etcétera entonces hacemos nuestro marco como un marco lógico y de repente no puede aparecer Napoleón en medio de esto porque se rompe la verosimilitud se rompe la lógica que ya creamos y el lector se desengancha ¿no? entonces hay cosas bueno muy burgos sería eso del ejemplo de Napoleón pero también a veces si le damos a veces la realidad supera la ficción los villanos de la realidad a veces resultarían totalmente inverosímiles en una novela por ejemplo ¿no? y si uno pone cosas que sucedieron tan tal y como sucedieron se rompería la lógica de la novela entonces les traje un texto que yo creo que vale la pena leer no es tan largo para justo que habla de este tipo de cosas se llama hacer real lo real y por qué qué es lo que quiere decir el título que parezca real lo que verdaderamente sucedió ¿no? justo acerca de la verosimilitud no sé si van a casar así que si no pues los comparten dos no sabía cuántas cuántas personas iba a leer entonces mejor uno cada dos personas de todas formas lo vamos a leer en voz alta no es tan largo y las personas que no alcancen pues escucharán este texto que les estoy dando tiene correcciones y todo porque es un texto que no se ha publicado pero que escribió un escritor que se llama Marcos Giral Torrente ¿alguien ha leído Marcos Giral Torrente? es un autor español que ganó ganó el premio grande con esta novela con otra que se llama París pero esta tiempo de vida fue muy muy celebrada en España y en otros países esta novela es una novela de no ficción sobre su padre sobre su relación con su padre y es muy interesante justamente para cuando nos interesa hablar de la familia les voy a leer las dos primeras páginas mientras reparten el texto para que vean un poquito cómo va al principio la novela empieza cuando él cuenta cómo empezó a escribir la novela él dice murió mi padre y entonces empecé a pensar en una novela pero no sabía por dónde agarrarla se me escapaba la historia por todas partes entonces empecé a pensar y a leer muchas cosas sobre novelas dice el mismo año en que mi padre enfermó publiqué una novela en la que lo mataba he pasado días enteros años examinando a mi padre y muy a menudo el resentimiento ha contagiado mi escritura me he vendado sin embargo como leyendo unas memorias de ambos aquel que busca el corazón del relato en el espacio que está entre la obra y quien la ha escrito se equivoca conviene buscar no en el terreno que está entre lo escrito y el escritor sino en el que está entre lo escrito y el lector mi padre me ha dictado muchas páginas pero nunca he escrito sobre él eran otros padres los padres de cualquiera ahora escribo sobre él anoté estas frases en un cuaderno en otoño de 2007 cuando tras meses de dudas y de fracasar repetidamente en la búsqueda de otra inspiración por fin asumí que solo me era posible escribir sobre mi padre lo consideré un buen comienzo pero ahí lo dejé no pude continuar lo mismo me pasó con otros arranques alternativos con los que en días posteriores traté de superar el bloqueo me proponía escribir sobre mis últimos dos años y simplemente no sabía cómo hacerlo había leído para inspirarme pero al parecer me confundió más entonces cita cada hombre está solo y a nadie le importa a nadie y nuestros dolores son una isla desierta eso lo escribió Albert Cohen en el libro de mi madre y luego otra cita un día hay vida por ejemplo un hombre de excelente salud ni siquiera viejo sin ninguna enfermedad previa todo es como era como será siempre pasa un día y otro ocupándose solo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante y entonces de repente aparece la muerte esto es de Paul Buster la invención de la soledad mi madre se llamaba Edna Akin y nació en 1910 en el lejano rincón noroccidental del estado de Arkansas Benton County en un lugar de cuya localidad de cuya localización exacta no estoy ni he estado nunca seguro desde Richard Ford todos son comienzos de libros acerca de padres o madres reales que leí entonces también leí sobre el duelo el año del pensamiento mágico de John Didion y sobre hermanos el monumento de Ted Barents y sobre amigos amarillo de Félix Romeo y sobre familias del velo negro y hasta epistolarios cartas entre un padre y un hijo pero no sabía qué libro quería escribir o sí que lo sabía pero no sabía cómo hacerlo o no había resuelto aún qué contar y qué callar o la vida de mi padre al fin y al cabo no era tan novelesca o simplemente dudaba de que alguien le interesara prescindí de la dictadura del principio y me dediqué a escribir capítulos aislados aplazando el ordenarlos en páginas de Word que llené con insólita premura intenté retratar a mi padre remontándose a su infancia a su orfandad materna y a su padre tan frío intenté poner mi culpa en primer plano para lanzarme un post de la redención que la aliviara intenté aislar un episodio iluminador que resumiera mi experiencia de él intenté entrelazar con pulso impresionista escenas y recuerdos aleatorios intenté ser cerebral y encarar nuestro problema reflexivamente sin espacio para la poesía escribí mi padre murió en febrero desde diciembre sabíamos que era inminente creíamos estar preparados teníamos un médico y una enfermera dispuestos a acordar su agonía escribí mi padre era tímido introvertido y de naturaleza melancólica pero eso no quiere decir que fuera triste detestaba cualquier tipo de solemnidad también la de la tristeza y así va proponiendo diferentes indicios llene páginas ya lo he dicho pero enseguida dejaba de creérmelas entonces vamos ahora con el texto ¿cómo se llama el libro? tiempo de vida y el autor Marcos Girán Torrente ¿entonces si es noto el italiano? es español tiempo de vida ¿quién quiere empezar a leer este embosado? ¿quién quiere empezar a leer con el lector y de la habilidad del escritor para sostenerlo depende que mientras dure su lectura el lector lo respete? si escribe un texto en el que un narrador sin nombre confiesa aspectos sólidos e incluso detrabados de su vida y adopta un estilo esquivo con ecos que sugieren más de lo que dicen la tentación inmediata del lector sería considerarlo ficción ahora bien ¿qué garantiza al lector que en realidad no haya adoptado una máscara para hablar en realidad de él mismo? podría por ejemplo escribir estoy encerrado en casa intentando escribir un cuento de otro hace años escribió uno con buen criterio mi editor eliminó de mi primer libro creo que empezaba así la repentina aparición de lo que como una cadencia sonora comenzó a definirse por breves intervalos como el timbre del teléfono sorprendió en los preámbulos del coito a los dos cuerpos tendidos sobre la cama he olvidado el resto y eso a pesar de que durante un tiempo lo supe de memoria mi vida ha cambiado mucho desde entonces tenía 25 años cuando lo escribí y ahora me encamino a los 49 y estoy solo vivo con una mujer pero no es la mía la mía se fue hace tiempo no me quejo soy yo quien ha construido mi presente en esa época y hasta hace no mucho tenía una sexualidad de pregadora trataba de llevarme a la cama prácticamente a toda mujer con la que tenía algún trato y lo cierto es que casi siempre lo conseguía recuerdo de ella es muy poco detalles que se han asentado en mi memoria al recurrir a ellos como sostienen mis panzadas onanistas de una recuerdo la mata amarilla que descubrí en su ano al tomarla por detrás de otra el pisco que me bañó al ponerse sobre mí en el suelo de su casa de otra la fuerza de sus piernas al abrazar mi cuello mientras la penetraba sobre una encimera de cocina de otra el dulce quejido con el que me pedía que le comiera el sexo la mujer con la que vivo está ahora mismo en el piso de abajo limpiando el salón que necesito anoche es una mujer algo mayor que yo a la que hace años no habría ni mirado pero que ahora empiezo deseo a veces en noches como la de ayer en la que solo dispongo de un bote de helado y una película el deseo solo me asalta ya cuando me aproximo al sueño y mi cabeza me escurre sola afortunadamente en esos momentos la mujer con la que vivo está en su cuarto y carezco del ímpetu que requeriría ir a su puerta el resto del día he perdido toda capacidad de su gestionada por eso me cuesta ahora encontrar inspiración mi mujer que me conocía como nadie me lo decía solo puedes escribir sobre tus fantasías el principal fantasía era ella una fantasía inmaculada a la que solo borracho me atrevía a tocar sigo escribiendo sobre ella de modo que no hay reproches me pregunto sin embargo ¿por qué fue necesario perderla para aplacar mi desordenado deseo? ¿por qué su presencia no logró lo que tan eficazmente ha conseguido su ausencia? un extraño muro se interpone entre mi interior y la realidad cuando imagino al hijo que podríamos haber tenido no imagino nuestra felicidad con él lo imagino cumpliendo por mí con todas las mujeres que ya no tengo a mi disposición jóvenes andinas de cuerpos menudos recias irlandesas de cara que cosa negras caderonas eslavas ¿es esto un cuento? ¿cae mi vida en quinientas palabras? ¿basta con dibujar los rasgos del narrador y de dotarle de características diferentes de las mías para eliminar en el lector toda suspicacia acerca del carácter ficcional del texto? ¿y al revés? ¿bastaría para convencerlo de que estoy escribiendo sobre mí con dotarlo de rasgos similares a los míos y sustituir el tono artificioso por un estilo más directo? la respuesta en los dos casos es la misma no como autor he comprobado en numerosas ocasiones que ficciones mías ajenas a mi experiencia vital han sido tomadas por ciertos lectores como total o parcialmente autobiográficas de igual modo he comprobado que decir de un texto que retrata con fidelidad la realidad no nos garantiza que vaya a ser leído así en su integridad el lector todos los lectores son suspicaces y aunque de entrada acepten las reglas del juego propuesto están atentos a detectar la mínima contradicción y en no pocas ocasiones sus propios prejuicios los llevan a equivocarse cuando tienen entre manos un texto abiertamente autobiográfico van al acecho de posibles invenciones cuando es una novela o un cuento intentan descubrir el sustrato autobiográfico no es malo que exista esa desconfianza también yo soy lector y a veces también actúo así con los textos de otros aspiración de los escritores debe ser no dejar fituras en su trabajo que todo esté convenientemente trabado que el lector no tenga amarros donde anclar su suspicacia eso es lo deseable a lo que todo escritor ha de aspirar al margen de cuál sea la procedencia de los materiales sobre los que escriben si se trata por ejemplo de una novela aunque el sustrato real provenga de su propia vida si sembrar la duda jugar a la confusión no figuraba entre sus intenciones el material biográfico debiera resultar invisible para el indiscreto lector y sin embargo por bien que el escritor haga su trabajo no hay modo de evitar que el lector tome por autobiográfico un texto de ficción si ese es o el peña ni lo contrario que vea exageraciones e invenciones donde solo hay un retrato sincero de vivencias propias ambos extremos son equidistantes pero sus efectos solo son inequívocamente adversos en el segundo de ellos la sospecha de que lo escrito en una ficción tiene bases reales si no es cierto y el autor no ha fomentado deliberadamente esa ambigüedad es molesta a nadie le gusta no obstante si aceptamos que la ficción consiste en hacer real lo irreal incluso podríamos considerarlo un éxito aunque sea por caminos imprevistos aunque consideremos que nuestra reputación se resienta que una ficción se tome por verdadera significa que nuestro objetivo se ha cumplido para lo contrario en cambio no existen los paliativos si convenimos en que la no ficción es hacer real lo real provocar la sensación de que hemos inventado de que exageramos o manipulamos entraña un fracaso rotundo en 2010 publiqué un libro autobiográfico titulado tiempo de vida se trata de un libro de duelo escrito tras la muerte de mi padre en el que además de dar cuenta de mi dolor ante su desaparición traté de reflejar el vínculo entre nosotros desde mis primeros recuerdos hasta su enfermedad y muerte es decir no como una foto fija la dejo en su ausencia definitiva sino como una sustancia viva en la que quedaran reflejadas las distintas fases por las que atravesamos los sagres conflictos que nos enfrentaron y el hilo de amor que a pesar de todo nunca se quebró y nos permitió antes de la reconciliación final no perdernos definitivamente el uno al otro el motivo de que me decidiera escribirlo no fue ajustar cuentas ni superar el duelo ni cerrar heridas las heridas estaban cerradas y el dolor por su muerte como en el libro digo perdurará siempre mi motivación fue de orden literal la convicción de que nuestra peripecia constituía una buena historia y el modo de afrontar el reto también lo fue aunque el material provenía de la realidad y mi propósito era ser veraz debía construir el relato poner en pie la representación y al igual que un escritor de ficción tomar las decisiones adecuadas tras varios comienzos fallidos convencidos de que por su desarrollo dramático nuestra historia tenía implícita una estructura novelesca me propuse respetar la voz narradora sería la mía y el orden de los recuerdos para evitar jerarquizarlos se adecuaría a la cronología consciente no obstante de que no bastaba con ser fiel al recuerdo pues la memoria no es necesariamente objetiva tomé otras decisiones en orden a reforzar mi propósito una importante a la hora de construir la voz fue renunciar a todo bellismo literario perseguir un estilo despojado desnudo quería que se viera a mí no al escritor resolví más cuestiones de todas no puedo dar cuenta separar las partes narrativas las reflexivas alternando unas y otras en tramos diferenciados para que lo factual apareciera en lo posible incontaminado o limitar el número de páginas de manera que la obligada contención contribuyera a dejar al margen lo superto fueron algunas ninguna entrañaba manipular o callar todas implicaban apuntalar la objetividad radical que buscaba y una de las principales consistió en ser implacable conmigo mismo no ocultar mis fallas aunque el resultado fuera no salir favorecido mi objetivo era eliminar toda suspicacia por parte del lector que creyera mi historia entonces hice un descubrimiento nuevo para mí como novelista sabía que la ficción necesita crear una ilusión de realidad con el objetivo de que la representación que se da en ella resulte verosímil el modo de lograrlo como he señalado es por medio de la coherencia interna incluso la literatura fantástica necesita esa coherencia como lector conocía que no basta con ser veraz para resultarle a los índios lo que no sospechaba antes de enfrentarme el relato sobre mi padre era que para conseguir la coherencia necesaria y plasmar de mejor modo la realidad no siempre hay que ser ni riguroso ni exhaustivo con ella no tiene sentido referir pormenorizadamente cómo llegué a esa conclusión me obligaría a desmenuzar ciertas intimidades que en mi libro sobre vuelos sin detenerme y me extenderían el resumen es que en los numerosos desencuentros y distanciamientos por los que pasamos mi padre y yo a lo largo de nuestra relación intervino una tercera persona a la que en el libro me refiero como la amiga que mi padre conoció en Brasil que velaba por sus propios intereses y para la cual no era una prioridad que nos reconciliáramos esta persona hizo cuanto pudo por distanciarnos y lo hizo de una forma tan grosera tan pertinente y tan prolongada que si lo hubiera descrito en toda su hondura mi relato habría parecido un ajuste de cuentas tuve por eso que en colorar mi experiencia para hacerla convincente callar algunos aspectos que habrían ensuciado el resultado final y arrojado sobre mis intenciones una sombra de sospecho en definitiva descubrí que para hacer creíble la realidad a veces es necesario traicionarme menguardo refusirla mi conclusión es que la realidad en algunas ocasiones no resulta creíble por sí misma y sin traicionar su veracidad sea es imprescindible modificarla para lograr esa íntima proporción de los elementos argumentales sin la cual al igual que la ficción tampoco el relato de hechos reales funciona lo cual revela una vez más la profunda intimidad que existe entre el relato ficcional y el relato de hechos reales no solo las armas de que se sirve el escritor las exigencias a las que se somete y las decisiones que ha de tomar son muy parecidas igualmente los otros elementos sobre los que el lector construye su juicio un inciso a cuenta de la antigüedad como ya he señalado en otro lugar gran parte de la narrativa contemporánea disuelve la separación entre realidad e invención para algunos es un asunto novedoso cuando la mezcla de ambos territorios se remonta al origen mismo de la literatura el mito por otra parte introducir elementos reales en una relación de hechos ficticios es una vieja artimaña de novelista que contribuye a potenciar el efecto de realidad en el conjunto de la narración ni siquiera es nuevo hacer el juego explícito traerlo al primer plan y tampoco lo es que el catalizador sea un narrador que deliberadamente se confunde con la figura del propio autor la autoficción como la metaficción son etiquetas modernas que definen fenómenos antiguos fomentar la ambigüedad el equívoco no solo es legítimo sino que constituyen la esencia de la literatura el único límite que en ese sentido debe establecerse es el de permitir que el lector si es que lo quiere pueda diferenciar donde construyen y se bifurcan realidad y ficción pero esa es otra cuestión he titulado este texto hacer real lo real y quiero desarrollar el tema explicar si excluimos las fórmulas mixtas y nos atenemos a la convención la ficción se ocupa de hacer real lo real y la no ficción de hacer real lo real la una trata de hacer pasar por real una ilusión y la otra de conseguir lo que ya es real lo parezca de que lo que ya es real lo parezca la dificultad a la que se enfrenta el escritor en ambos casos es la misma y sus armas en consecuencias similares un relato es una representación y pone en pie esa representación sin que nada de China es lo complicado independientemente del género de que se trata los despistes no están permitidos todos los elementos deben adecuarse a la detención aspirar al máximo equilibrio y coherencia el reto común es lograr que el lector olvide que el texto en cuestión es un artificio y acepte con las menores fisuras el pacto y el dinero gracias bueno alguien quiere comentar el texto me gustaría que lo comentara que les pareció interesante que no sabían y de repente descubrieron pues está hablando un poquito de lo que decía de hacer real lo real y aquí nos está dando como algunas recomendaciones de cómo hacer los que pues aparezca verosímiles y aparte dice que está explicando los motivos de que no no es tan largo lo que está diciendo para si así fuera se llega con una punto de cuenta sobre todo la relación de su padre con una básica entonces decimos que quedamos en que la no ficción es hacer que lo real parezca real porque podemos escribir un relato absolutamente verídico y que nadie nos crea nada ese sería como el fracaso absoluto un libro de no ficción fracasado es aquel en que uno dice esto no ni lo vio ni es un reportaje entonces está inventado se lo sacó de la mano por más que si hayan sucedido las cosas pueden ocurrir y qué es lo que evita que pase eso ¿eligar la historia que de alguna manera tenga un acercamiento a la verosimilitud? porque de hecho comento una parte bien interesante que es en la fantasía dice aún en la fantasía también necesitamos que aún dentro de ese mundo funcione relato y que sea verosímil la coherencia que los lectores son bien mulas en general cuando tienen un libro de ficción enfrente que les dicen que esta historia no sucedió siempre van a tratar de ver qué parte es autobiográfica qué parte sí es la vida del escritor aunque no lo quiera confesar y cuando y cuando le están diciendo esto es autobiográfico esto sí pasó siempre están tratando de ver qué parte está inventada y lo que pasa lo mismo es que en la realidad no donde casi es muy común que echemos mentiras y que las epidemos cuando alguien dice vamos a contar toda la verdad uno cree en las cosas a medias por eso el escritor le dice voy a hablar un hecho real necesito meterle cosas que provoquen la curiosidad del lector que reten la suspicancia del lector porque si les digo toda la verdad secas van a creer que lo estoy mintiendo totalmente entonces hay que jugar también un poquito con la ambigüedad con el lector para meterle como cribillas como cuando alguien se calla entonces cuando agrandamos más nuestra capacidad de atención a ver cómo va cuéntame otra vez eso exacto y hacer que él también quiera llenar huecos ponerlo a trabajar a reyeccionar a ver esta parte no me la están contando qué habrá pasado ahí yo creo que eso también es importante si crearon una visión de la realidad porque están diciendo si yo hubiera contado la historia de la vida de mi madre se hubiera tratado quizá de un a que se dé cuentas probablemente sí sucedió todo eso pero ahí nos deja ver que hubo más fuerza o más muchos más fuertes y ahí probablemente lo crea uno a lo mejor con las experiencias personales ¿qué opinan las obras de Simón de Uruguay las autobiográficas la de memoria de una chica formada la de la verdad es que la leí hace muchísimo tiempo cuando tenía como 18 20 años o sea hace millones de años y ya no me acuerdo muy bien y nunca lo leí en esa clave como de si le creía o no le creía pero a esa edad por lo menos le creía totalmente lo que contaba tú ¿qué opinas? yo lo estoy releyendo y ya otra visión completamente diferente ¿ah sí? ¿por qué? porque así como usted yo la primera vez todo le creía y ahora ya como que ya no es que no le crea pero ya muchas cosas no no hay problema con la figura que yo tenía de Hugo porque además si leí el segundo sexo los manda y me pasó sus obras ¿no? como que ya ahora me no sé no me dice mucho yo creo que para los jóvenes ya se no de Hugo ya ni para ellos no de verdad de la pajada por eso lo volví a releer se iba a regalar a unas sobrinas que voy a releer yo los releí pero dije no ni los vamos a hacer la página entonces también creo que aquí también había yo estoy pensando que también se puede tomar en cuenta porque aquí se trata como de todo un cronológico la teoría de la novela que él dice que en realidad la vida no tiene algún momento no empieza en un lugar y llega a otro que la vida se compone de muchos mínimos detalles y trata de describir consecuencias y entonces pues claro que te das cuenta que es ficción pero no tan ficción porque muchas cosas que relata son cosas que tú sabes que sí sucedieron pero es otro punto de vista completamente sí la vida no tiene argumento uno es el que lo construye ¿no? ¿cómo construimos el argumento? pues con diferentes técnicas o recursos ¿no? ¿qué querías decir? aquí adelante ¿también se está perdiendo? Sí justo que a pesar de que pudiera parecer que por ser autobiográfico es sencillo realmente la manera lo difícil es de cómo trabajamos todo ese material que tenemos a disposición para además hacerlo una obra artística hacerlo literatura no hacerlo una crónica y no hacerlo plano exactamente ¿cómo va a tener interesado al lector? esos son los recursos del novelista ¿no? sus herramientas ¿y cuáles serían? o sea por ejemplo ¿cuáles se nos ocurre que podrían ser? el argumento ya lo tenemos es su lectura del episodio autobiográfico que va a contar ¿no? o de no ficción entonces el argumento ya está pero ¿cómo hace para que justamente ese argumento no sea una crónica y hasta una crónica tiene sus propias reglas ¿no? o sea que no sea nada más como un informe ¿no? ¿cuáles son los recursos? Márquez Királt mencionó algunos ahí en su texto ya hablamos de la lógica interna de la coherencia que se adornan y se adornan un estilo es que en eco se quieren más de lo que dicen estilo esto es súper importante el estilo ¿no? ¿cómo lo escribe? o sea hay un libro que se llama 99 ejercicios de estilo que dejan bien clarito qué es el estilo y ni siquiera es teórico 99 ejercicios de estilo lo escribió un francés llamado aunque no sí está traducido y el libro consiste en esto es un mini cuento de un señor que se sube a un autobús que se pelea y ahí ve a otro señor que trae un abrigo que le falta un botón y un sombrero demasiado grande y ese señor con el sombrero demasiado grande se pelea con otro individuo acerca de cualquier estupidez que lo pisó o no lo pisó ¿ok? ya ese es el argumento ¿ok? es muy simple no pasa gran cosa pero esa misma historia está contada 99 veces una como historia de terror otra como historia como parte médico otra como si fuera un verdulero el teatro otra con un estilo súper bombante otra con un estilo como mañerista tipo corintellado otra y eso esa manera de contar que no tiene que ver con lo que estamos contando sino la manera de contar el vocabulario que usamos las construcciones de las frases si lo ponemos cursi o lo ponemos trash o lo ponemos grosero o lo ponemos alburero eso es el estilo ¿no? y entonces ¿qué dijo acerca del estilo que él había elegido en esta novela a diferencia del estilo que él había utilizado en otras de sus novelas? ¿se acuerdan? que no desarrollamos la especie de literaria ¿no? quitarle todo el ritmo que le ponen ahí literaria ¿no? acá no te subo con la voz sincera pero realmente se tiene que pensar exacto o por lo menos que eso pareciera ¿no? o sea si de repente nos empieza a hablar de las nubes aquella mañana cuando yo tenía siete años tenían unas formas alambicadas y algunas eran rojas pero tenían dorado nunca le vamos a creer que se está acordando de eso se le está sacando de la manga en ese momento ¿no? entonces evitar todo tipo de metáfora por ejemplo que no fuéramos a creer de sino incluso decir no recuerdo bien si llovía o no eso ayuda esa ambigüedad ayuda a que nos parezca más verosímil ¿no? entonces el estilo eso es súper importante hay otras que no menciono ahí pero que no sé ritmo la selección de la selección de lo que sí queremos contar y lo que no queremos contar eso está más como dentro del argumento pero sí es muy importante pero sí la estructuración ¿qué estructura dijo que que había utilizado? descriptiva y reflexiva alternando partos reflexivas y partos descriptivas muy bien y luego otra cosa dijo ¿cuál iba a ser el orden? dijo no quiero jerarquizar los recuerdos entonces agarré un orden cronológico elegí un orden cronológico eso también es importante una decisión porque podía haber empezado como muchas veces las películas y de repente una escena particular después un flashback y después otra vez hay otra una novela que tiene aspectos parecidos y empieza con el funeral del padre acá es como desde me acuerdo por primera vez de mi padre tal y en casa y así yo creo que estos son los básicos si hay alguien que se le ocurra otro la construcción de personajes creo que hay recuerdos también muy para ellos sí ver qué rasgos también resaltaron y ahí en ese caso era cuando hablaba de cómo tuvo que edulcorar a la mujer que su padre o sea a su madrastra porque iban a pensar que estaba tratando de vengarse que la novela tenía como objetivo una venganza aparte que la madrastra siempre es la mala y la cerebro como un poco como de Juan Sosagán sí ahí sí a la ropa de la estrella super odiado sí bueno se supone que la matan bueno si dicen que trata de evitar la sensación de que se ha inventado y de que exageramos o manipulamos que si eso hiciera sería un fracaso hay que la idea es que cuanto más transparente más simple más como natural parezca más efectivo ese texto sí porque la matiza de su estilo directo aparte de su estilo estivo y luego también más adelante dice que es un estilo directo entonces bueno cuando uno analiza una sin pensar en solo escribir una novela sino en analizar una novela de no ficción pues es en este tipo de cosas en las que nos tenemos que fijar y en el cine también habría algunas similitudes así porque luego hay que dice esta película es muy buena o no ¿por qué puedo ver? si es buena pues porque me guste ¿no? porque hay gente que dice si salgo del cine y no no me dejan nada pues entonces no es una película buena también en una obra literaria bueno eso es como todo un tema gigante ¿qué hace que una obra de arte sea eficaz? es una gran pregunta ¿y puede ser que todos estos elementos que se conjugan de alguna manera nos van a parecer más reales al lector van a ser más verosímiles cuando se acerca justo como a una manera en la que también nosotros pensamos como esto de no recuerdo si estaba lloviendo o estaba bien o no estoy muy claro en esto y como que también en ese sentido como la transparencia de la que habla yo creo que eso también se puede buscar también hablaba o sea incluso si te acuerdas bien puedes decir no recuerdo bien si quieres todavía resulte más increíble yo también puedo y luego pues creo que también hay otro punto que dice que que respeto a la voz del narrador o que a pesar de que es autobio gráfico creo que también se debe tomar una postura en qué tono se va a narrar toda la historia ¿no? porque por ejemplo en las pliegues días de Metafore lo hace de una manera burlesca y reconstruye de una manera burlesca a diferencia por ejemplo de Aroben Ausgard que es como mucho más serio con sus recuerdos y demás entonces creo que también esa podría ser un punto también de partida ¿no? en qué tono o sobre qué se quiere focalizar ¿no? si el estilo también tiene una parte muy importante que no solamente es el vocabulario o la construcción de las raíces sino el tono el tono esto también puede cambiar a lo largo de una novela ¿no? todo esto forma parte de la voz del narrador estilo y todo es como es un personaje el narrador es un personaje no hay que olvidarlo por más que sea autoficción por más que diga yo soy el escritor el que está hablando soy yo es con una voz de un personaje él se ha convertido en un personaje es otro de los datos de la autoficción el narrador es un personaje entonces la voz pues si es más o menos siempre la misma si de repente ya no lo reconocemos y decimos ¿quién está hablando? porque por más que diga que él es un impostor a menos que esté muy bien a menos de que esté súper bien hecho y que después nos demos cuenta que está hecho a propósito pues nos desmachamos también dejamos de creer y la voz el estilo etcétera si va continuando si sentimos que es el mismo personaje el que va hablando el tono en una novela sí puede cambiar puede ser sarcástico a veces triste en otras divertido no sé focoso en otras eso sí puede ir cambiando en un momento novelas como autobiografía y decía otra cosa que se me está descapando que era a veces también un muy buen recurso es introducir hechos históricos ¿no? de estamos hablando de narración el padre el hijo todo dentro de la casa y de repente nos comenta y bueno y en la radio estaban dando la transmisión del partido Argentina contra Inglaterra o de tal fecha entonces ese tipo de eventos históricos le dan también mucha verosimilitud a un texto incluso si es de ficción ah bueno novelas autobiográficas o novelas que se hayan con historias autobiográficas que se hayan transformado en novela o sea ¿qué hace que una que hace que la historia de Matos Giralterrete y su papá y todos estos recuerdos cronológicos que va contando ¿qué hacen que sea una novela? y no un informe tiene que contar una tiene que contar tiene que narrar una historia tiene que definir unos ejes de espacio temporal pero también debe de crear la sensación de que hay una relación intensa debe de haber algo que motive que yo lea la historia de un padre y de su hijo que se parezca un poquito o sea que no sé yo como lector tengo que encontrar algo algo notable en esa relación que no es una relación padre-hijo como toda del mundo de ausencia presencia sino algo fue importante en la vida de este personaje que narró su padre por eso le interesa narrar ciertos ciertas 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 no sé algo no sé cómo decirlo pues justo sí es que te atrape y como te atrapa gracias a todos estos elementos esto es lo que convierte a una historia autobiográfica una historia en una novela las decisiones que uno toma como novelista porque estas son las mismas decisiones que tú vas a tomar en una novela autobiográfica en una novela de ficción las decisiones del novelista es el ritmo sobre todo que es lo que hace que uno lo atrape se va contando los hechos muy velozmente pero además dejando como cierto misterio ¿no? o sea algo importante es cómo barajas o cómo distribuyes el misterio ¿no? o sea entonces el lector se va picando y esto mucho de lo que permite que eso suceda en la estructura y el ritmo y esas decisiones es ¿cuándo cuento qué? ¿cuándo no cuento eso? ¿cuándo lo dejo para otro momento pero lo anuncio? o sea por ejemplo Murakami dice eso es algo que explicaré después muchas veces o yo no sabía que las cosas serían de otra manera ¿no? entonces ahí uno dice oh ¿qué pasó? y esa es parte de la estructura y esa es parte del ritmo todas estas son decisiones que el convenio novelista sea como les decía una novela o no lo sea entonces esto es lo que convierte a una historia real en un momento pero yo creo que también lo que quiere o sea lo que busca una novela es más como saturnidad lector en la parte emocional y sentimental más que la parte de solo informar como se viene en otra ocasión ¿no? o sea una biografía a lo mejor es para informarle cómo fue en vida y cómo fue que llegué pero a lo mejor en una novela autobiográfica lo que se pretende es que cómo estos momentos de mi vida me sacudieron y también de alguna manera contarlos con las herramientas para que también lleguen al lector a mover su sensibilidad totalmente o sea una novela siempre como que busca la empatía ¿no? busca atrapar las emociones del lector y hacer que resuene con todas sus emociones con su batería de emociones no importa si estamos hablando del futuro del pasado remoto de la época de Cromañón de Japón en el siglo XVII donde quiera que sea que el lector se emocione eso es súper importante y las emociones también pueden ser bastante cerebrales a veces o sea a veces tenemos emociones como de estoy descubriendo algo muy importante que no tiene que ser forzosamente sentir tristeza por el personaje hay un discurso bueno un texto muy bonito que pueden encontrar en internet de Amos Os que está que es el discurso de cuando recibió el premio príncipe de Asturias es chiquitito pero dice ahí si tú eres un turista y viajas a un país desconocido si tienes suerte o sea probablemente vas a ver los monumentos históricos las iglesias o los templos o lo que sea la ruina si tienes suerte quizás veas en uno de esos edificios a una a una persona asomándose en la ventana o veas una escena cotidiana en un parque o quizás te invite a alguien que conozcas a cenar y entonces puedes ver una parte de su casa pero si lees una novela te están invitando no solamente al comedor y a la sala sino te están invitando a la recámara de los niños a la habitación de la pareja a la vida íntima de la pareja a descubrir sus sueños sus miedos sus anhelos todo lo más íntimo y eso es realmente lo que genera la literatura es empatía y por eso sí es es importante es es útil ¿no? cuando dicen es que no se puede yo soy estoy un poco contra de la literatura comprometida políticamente ¿no? así como si eres escritor tienes que utilizar tu arma para cambiar la realidad lo estoy haciendo cuando yo cuento la historia de una niña y su mamá o de un niño y su papá o lo que sea estoy de alguna manera influyendo en la realidad porque estoy abriéndole otras perspectivas a mi lector o sea por más que a veces es muchísimo más eficaz un texto así para poder entender la realidad de una familia palestina o de una familia chicana en Estados Unidos actual que un texto súper comprometido un panfleto político ¿no? es mi punto de vista pero ya estamos hablando de otro tema no sé si tienen más preguntas que comentar tendrá que ver también que de alguna forma el escritor usa la realidad porque es como muy ominosa es muy real ¿no? es como demasiado quizá y tendría que pasar como por un proceso también de él para poder también hablar de eso desde otra perspectiva pues no sé si siempre la indulsa a veces no a veces no la indulsa en este caso desea emulcorar porque era como le parecía demasiado demasiado exagerado lo que iba a contar acerca de su de su madrastra entonces la suavizó un poco para que no pareciera un ogro y no dijera a él este se está inventando eso no lo hizo la madrastra pero no siempre los escritores endulzan o edulcoran a veces también todo lo contrario lo importante es que resulte creíble nos puede dar una de su obra pero bueno hazme una pregunta concretamente bueno ¿cómo escribió sus obras? todas yo creo que tienen algo en común que fue y que ahí fue cuando de alguna manera empecé a hacer como autofictions aunque no para dándome cuenta siempre cuando yo era estudiante aquí hace también muchísimos años fue justo el levantamiento zapatista de 1994 y yo me involucré muchísimo en la caravana de Ricardo Posas de ayuda humanitaria a Chiapas iba mucho y estaba muy al pendiente de lo que pasaba en esa época y entonces en algún momento los zapatistas dijeron esta frase solamente cuando México sea capaz de mirar aquello que más le duele de sí mismo aquello que más le avergüenza de sí mismo aquello que quisiera ocultar a ojos de todos los otros países de toda la gente va a poder recuperar la integridad como país entonces se referían obviamente a la división del mundo indígena y el mundo mestizo justo en esos años no sé si se acuerdan los que ya habían nacido que 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 estaba como el tratado de libre comercio que justo ahora se está yendo y todo lo que llamaban el milagro mexicano de Salinas de Bortari en esa época había como una especie como de tinglado de escenario de México pasa al primer mundo somos de gran potencia y donde estaba el mundo indígena debajo de la alfombra entonces ellos decían solamente cuando nosotros nos atrevamos a ver ahí donde más nos duele y más nos avergüenza debajo de la alfombra vamos a recuperar la integridad la integridad era lo que querían decir con integridad es esta columna vertebral que tiene la gente cuando sabe que es honesta cuando sabe que está haciendo las cosas lo mejor que puede y cuando y al mismo tiempo la integración dejar de estar divididos o sea como paralizado como una especie de afasto y yo me empecé a preguntar ¿cómo sería a nivel personal esto mismo? ¿qué sería para mí ir a ver aquello que más me duele aquello que más me avergüenza aquello que me gustaría y toda la vida he hecho lo posible porque los demás no se enteren de que tengo entonces ir a mirar ahí fue lo que permitió que yo empezara a escribir el primer libro que escribí después de hacerme esta pregunta se llama El Huespe y es la historia de una persona que está a punto de quedarse ciega no es autoficción muchísima gente cree que esa novela es autobiográfica y no tiene nada de autobiográfico porque ni yo vivía en la colonia Roma ni tenía una mamá como la que escribo ahí ni un papá como el que escribo ahí ni nada pero si hablaba de mi miedo a la ceguera yo nací con un problema en un ojo en el ojo derecho una catarata congénita y miles de otras cosas y siempre tuve miedo a perder la vista y como también una especie de aprecio por ese sentido que la gente da por hecho entonces ya ese libro habla mucho de eso que es uno de esos rasgos míos no bien únicos después otro libro que escribo después que se llama Pétalos y otras historias incómodas es acerca de personajes que tienen algún rasgo diferente o una tara física o algún tipo de obsesión compulsión hay una chica que se arranca el pelo otro que anda buscando siempre las huellas que dejan las mujeres en los excusados de los baños públicos hay un fotógrafo que solamente fotografía párpados porque es la parte que más le parece hermosa del cuerpo humano entonces todos tienen rasgos sería como poner el reflector en aquello que la gente normalmente quisiera ocultar y mi tesis en ese libro es que eso es justamente lo que nos hace más hermosos que muchas veces pensamos que una cuando vemos a las plantas o a las obras de arte vemos una planta y no pensamos ah esa planta tendría que ser más alta o no esa planta está demasiado ancha o le faltan hojas de este lado vemos a la planta la aceptamos como es y somos capaces de reconocer su presencia y su belleza sin juzgarla y lo mismo pasa con las obras de arte entonces por más que no entendamos nada del cuadro abstracto de Rocco que no le vemos pues obviamente porque no tiene ni cara ni pies ni nada somos capaces de sentir la fuerza de esa obra y por ello tanto su belleza con los seres humanos deberíamos hacer lo mismo yo pienso y es posible hacerlo sin juzgar ¿no? tiene ese rasgo raro ah pues bienvenido ¿no? como la planta cuando tiene una protuberancia un chipote o algo extraño nos parece parte de la planta y lo queremos lo aceptamos como tal entonces esa era como la tesis de ese y que tiene que ver también con esta parte de haber sido diferente de haberme sentido segregada muchas veces o haber causado lástima o haber causado otras cosas yo no habría pensado en todo eso si no hubiera pasado por esa experiencia entonces esa es una forma súper interesante de encarar la literatura o sea ¿cómo puedo yo hacer algo que no se parezca a los demás? pues viendo aquello que me hace único y generalmente ¿qué es lo que nos hace único? nuestras experiencias más dolorosas entonces en vez de sacarles la vuelta lo podemos aprovechar cuando doy talleres muchas veces les digo a los a los participantes escriban un relato de aquello que no quieren que nunca jamás en la vida alguien lea luego lo queman si quieren no tienen ni siquiera que que leérselo a alguien menos publicarlo hostearlo ni nada solamente lea escribanlo y lealo y lealo desde afuera con esa distancia que permite la lectura o sea lo pueden escribir dejar ocho días en el cajón con 40 llaves y luego o encriptado en el computador y luego lo leen y es súper interesante saben cosas buenas de ahí siempre ya después uno puede cortar remover lo que yo hice con la primera vez que de verdad hice relato autobiográfico que es con esta novela que se llama El cuerpo en que nací además todo fue casi por casualidad porque una revista me pidió que escribiera un texto autobiográfico una autobiografía precoz entonces yo nunca me había planteado hacer eso jamás en el libro y lo escribí y me di cuenta que no podía dejar de hacerlo ya tenía que seguir aunque ya lo hubiera entregado en las páginas que me había pedido a la revista tenía que seguir y seguir y seguir y entonces en ese primer manuscrito lo que hice fue contar todo sin pensar en que lo va a leer mi mamá mi abuelita el crítico de no sé don nada contar todo sin callarme nada y ya después le di una podada como dice Marcos Giral Torrente si había cosas que eran demasiado fuertes pues a lo mejor quitarlas porque no me decían a creer o que iba a aparecer pero primero pensar en que nadie lo iba a leer en que ese manuscrito era solo mío y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de lo poderoso que era escribir sobre la experiencia vivida directamente ya la la siguiente novela que se llama incluso el libro de cuentos que se llama El matrimonio de los peces rojos y después la novela que es después del invierno la más reciente ya tienen como que más conscientemente ese recurso o sea yo viví esto ¿cómo lo voy a transformar? ¿dónde voy a poner esos personajes? etcétera no todo es autobiográfico aparte es que son completamente inventadas pero ya utilizando ese recurso perdón después del invierno que es el único libro que he tenido la oportunidad de leer hay algo autobiográfico aquella mujer que le gusta mucho ir a caminar sobre las tumbas a un lado las tumbas luego que se enamora de alguien que se va a morir que no le corresponde pero siempre ¿verdad? siempre se enamora de esa persona que no le corresponde pero ese muchacho que es como muy ordenado que vive en Nueva York muy programado que le molesta a todo que se enamora de una mujer que también la utiliza ¿no? digamos no se encuentran digamos para cuál ¿no? ella lo necesita para una para lucirlo y él la necesita porque le da ¿cómo se crean personajes tan raros tan distintos a una personalidad ¿no? eso es lo interesante ¿no? pues el que sean raros tiene que ver con lo que yo decidí subrayar como rasgo ¿no? o sea si a veces uno decide subrayar como rasgo que alguien es valiente entonces yo lo que trato de subrayar en mis personajes es justo sus obsesiones lo que la gente genera la gente no anda contando ¿no? entonces sí hay este personaje cubano es obsesivo utiliza siempre tiene esa técnica de guardar sus cosas sus trastes su ropa etcétera de forma que todo vaya rotándose todo se utilice la misma cantidad de veces ese tipo de cosas cuando las voy tomando de mucha gente distinta que voy conociendo ¿no? o sea Juan Villoro decía que la diosa de los escritores tendría que ser la hiena porque nos alimentamos de pedazos todavía palpitantes de vida ¿no? vamos robando un poco de aquí un poco de allá etcétera entonces pues así y si tiene algo autobiográfico tiene mucho autobiográfico de mi estancia como estudiante en París también la parte del final que es como en el hospital que es casi una crónica de algo que sí me tocó vivir y de gente que conocí en ese momento es lástima que no sabía que iba a venir si no lo hubiera traído para comer sin más ¿qué fragmento de nuestra vida vamos a contar? ¿cómo paramos? ¿cómo sabemos hasta dónde dejamos de contar? eso se decide mucho cuando ya tienes un primer manuscrito y lo puedes ver como un relato aparte lo dejaste un tiempo descansar hasta dónde escribiste y después lo tratas de ver como un relato no como tu vida y ver dónde podría cerrarse y con qué conclusiones a veces es algo por ejemplo este escritor que también le recomiendo se llama Alejandro Zambra un chileno dice que cuando él decide los títulos de sus libros en este caso formas de volver a casa ya es algo que es como un tema como algo que sabe que está trabajando por debajo del agua una historia o un argumento que está trabajando entonces Piglia Ricardo Piglia decía que sobre todo cuando hablaba del cuento que un cuento no sólo cuenta una historia sino contar dos historias una que es la superficial la de los hechos y luego otra historia subrepticia que nos van contando casi subliminalmente entonces hay momentos en los que tú sientes que la historia se cierra como relato y aunque te hubiera encantado contar algo que pasó después pues ahí ya le queda ese final y mejor dejarlo así es también una decisión de novelista o sea que ahí serían dos finales pues a veces es cuando justo las dos historias se unen o cuando las dos historias una ilumina la otra la historia de afuera ilumina la de adentro o la de adentro ilumina ¿hasta qué punto cree que se compromete emocionalmente cuando se está utilizando la propia vida para escribir? ¿yo? ¿sí? 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 pues todo y yo creo que eso es parte como de lo emocionante de escribir es jugar o sea Mario Lebrero decía yo no estoy escribiendo no estoy escribiendo ni historia me estoy jugando la vida es como ir a fondo ¿no? ir realmente a fondo de las cosas por eso recomiendo este primer manuscrito porque por lo menos ahí tienes una red un poco de una red de seguridad ¿por qué escogiste los temas que tienen que ver justamente quizás con esta parte más incómoda porque todo este relato de que nos hablas justo esto que está debajo de la alfombra ¿no? todo uno quiere esconder ¿por qué de pronto para ti sí es como de ah yo sí quiero encontrar eso porque creo que por una razón o sea creo que es persona a nivel personal sirve muchísimo porque a mí por lo menos escribir me ayuda a entender la realidad me ayuda a entender lo que pasó me ayuda a darle una utilidad o sea transformarlo en literatura hace que esa experiencia horrenda por ejemplo o incómoda tenga una salida bella o conmovedora o y y porque creo que es donde está más o sea creo que iría donde hay más vivido o sea más energía más fuerza vital aquello que no queremos tanto ver aparte que me parece que hay un montón de cosas en la cosa por ejemplo hablando de esa novela de después del invierno ahí yo viví unos meses acompañando a alguien que se estaba muriendo en un hospital y había muchas cosas que pasaban ahí de las que la gente no quería ir a los hospitales para empezar el hospital es un lugar del que uno prefiere no ir y si va va de pisa y corto ¿no? es interesante contar lo que pasa ahí y cómo además esas experiencias súper extremas se habla mucho también de la soledad en ese libro sobre todo en países supuestamente muy desarrollados que sí muchas veces tecnológicamente lo son pero humanamente son muy ríos y entonces hablo de eso y de cómo las experiencias de extremas como de fragilidad extrema de dolor extremo de pérdida así ayudan a que los seres humanos se encuentren y se conecten de verdad no con la máscara que traemos todos los días sino desde las entrañas entonces son temas que a mí me interesan en particular que me resultaron eficaces porque son buenos motores para la literatura ¿no? y porque si escribe de otras cosas me aburro pero bueno cada quien tendrá sus propias estrategias hay gente que por ejemplo Jean Eschenot es un escritor francés que escribió muchos libros entre ellos Rabel que es una novela muy bonita o Cherokee dice que él si escribe sobre cosas que se imagina se aburre que tiene que escribir sobre personajes que existieron sobre tal corredor en el principio del siglo XX que logró no sé cuánto romper tal récord y cosas así entonces a él lo apasiona eso a mí probablemente no pero pero es que hay que encontrar el tema que de verdad y lo mismo les aconsejo que hagan para la tesis no vayan a escribir nunca ni el cuento ni la novela ni la tesis que piensen que es lo que deberían hacer lo que estaría bien lo que no se ha hecho y entonces sería interesante o lo que a la asesora le gustaría porque no es que es vomitivo de verdad también es una experiencia que he tenido cuando no quieres hacer algo y ya estás así ya a partir del segundo capítulo empiezas la mano mucha forzada aunque sea un tema súper recurrente y súper tratado si a ustedes les apasiona mejor eso o sea no dejarse de llevar lo que una de las expectativas que los demás tienen ¿cuál es su sobre el cual de escritor? ¿cómo empieza? no sé ¿se lo juro la idea después que pues le doy muchas vueltas en la cabeza y voy tomando notas en libretas muchas veces en libretas a veces hasta en el teléfono pero notas de las cosas que se me van ocurriendo y casi siempre escribo a mano en algunas hojas de libreta y después lo paso a la computadora y ya que lo estoy pasando a la computadora entonces empiezo sigo en la computadora ya me encarreo pero casi siempre tengo que empezar a mano por ejemplo ¿es necesario aislarse negar toda la cita toda la reunión para dedicarse a una noche escribir o se puede escribir digamos viviendo una vida normal lo ideal según yo es si tener como lo que más me ha funcionado es tener horas sin estar chateando contestando mensajitos o estar viendo todo el tiempo el email sino de verdad como concentrarme en eso aunque sean dos o tres horas y todavía mejor si puede ser a la misma hora todos los días pero no siempre se puede también aislarse sirve mucho ya que está uno encarrerado en una historia si uno no ha empezado ni sabe de qué va a escribir es posible aislarse porque yo la gente dice que hablo demasiado pero ¿por qué lo escribo? y ahí es el problema entonces estaría bien si lo intentara sí gracias cada dos cuentas decía que de las cinco de las ocho para él no ha mandado entonces sí cada quien tiene sus hay escritores octámbulos que estudian mucho mejor de las doce a las cuatro o a las tres porque ahí nadie les va a tocar la puerta ni llamar por teléfono ni nada no reciben carlos y él escribía con un dedo y lo tenía todo chueco en la máquina de escribir pero él no solo tenía el dedo ese chueco y era con el que le pegaban la bolívia no sé yo creo que en Inglaterra conocí Majap lo lo dijo que fueron como veinte años que allá llegó a decir que escribía más allá porque aquí tenían mucha vida social y se detraían más pues sí probable la mayoría más ganas de quedarse en la casa pues bueno ya aquí terminamos la clase fue un gusto muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias